El vikingo está suyo El vikingo está suyo Es más mal de la vista Uy, ya sabía si no estaba sabiendo Uy, hay alguien aquí Se metió en mi baliza Uy, eso Es arma de rafa y las m**** En corto, en corto, en corto En corto, en corto En corto, en corto Si la pila somos M**** En corto, en corto En largo estas que se dan duro viejo No salgan Aquí en calle estaba uno de los No, no tengo balas ya Chucha, calcito me mata viejo Atrás, 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 atrás Vikingo, vikingo, vikingo Hay más minas No es grave como parece No pares No te dejaré caer Revivele, revivele Yo no estoy Claro, un drone No te lo dio Está acá dentro, está acá No, no, se fue por el turno Se fue por el turno En duplaca, subió su tiempo en esta No, está aquí ¡No! ¡Vamos a la completada! ¿Cómo fueron? ¡No! Sí, sí, sí Subió, subió, subió Por qué piso Por tirolesa Cuidado que no tengo ni un naval ¿Están en barco? Sí, no hubiera disparado por las ruedas Hijo de... Esto nos da miedo Cuidado, 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 arriba hay uno, arriba hay uno Atáquenle, atáquenle, debo Caí otro en el aire Caí otro en corto No te deja de caer Sí, sí, en corto está echado un ratito Cuidado, cuidado que no sé Vaina me caí No se me fue Posible, no... Madre mía, güey Alguien le dame el favor de dejar que se... De dejar de... ¿Cómo se dice? Chocoboyo, si te vuelves a caer te tiro al mar Ya, le agarro y sigue pedaleando Luego más allá se le va a caer Y luego dice Chocoboyo Y te vuelves a caer te tiro al mar Y sigue pedaleando Más allá de nuevo se queda el Chocoboyo Y la niña le di al mar Y ya Y ya Es el chito del Chocoboyo Ya, nada más Nada más Nada más Nada más Era todo, güey Y si se río Te dio risa así Y si se río 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 Te dio risa así Fue un chiste, loco Fue un chiste, es así Me acuerdo de otro chiste Te verás que termines bacán Si va a ser como el primero mejor Mejor menos Algo así como yo con mi wife Pero de crucer Pero yo con ella en el ichibias Pero, como yo en el ichibias pero de crucer Y el hombre le pide matrimonio a la mujer Uff Uno menos Dos Tenemos dos en largo Y uno en corto Cae uno, cae otro, cae otro, cae otro ¿Corto? ¿Alguien que venga a quedar? En trece, en trece, en trece Uno Entonces Cállate Del lado Vamos a hacer devastador Có bucks Me agiló Ayy qué gracioso que vayan me río, al bikini Qué daño es débil a mi a mi no se diga eso es un inhibidor de radar ah pues muertes al miedo una vez un inhibidor de radar aqui hay dos, uno abatido estamos en la zona segura donde estan? ah no han estado cerca no se digan raya tienes un gradito de revisa ya lo mato ya muy bien mi chaleco vamos a huevar vamos a huevar se me fue el aire de la revisa equipo aniquilado jajajajaja les aniquile a esos manos bere 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 barabara bere bere yo tambien estaba pensando en esa musica que mamada es amor que? 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 sueña que te voy a comprar jajaja ahi les dejo el dinero que? aude ahhh 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 me toque es que venia un carro de la nada y no nos dimos cuenta esta deslinda? si ah ya no tengo mas dinero compre un ataque quien tiene dinero? yo tengo ataque de precision yo aqui tengo una NZ una NZ41 de diamante j Homos Alguien coja eso, ¿eh? Se loco... Una duras penas tiene... Para como... Una NZ de diamante Una NZ de diamante... Uy, aquí hay gente, ¿eh? Usan los chuchitos, qué ricos, los machos A batir ese man Si, si, ya le... Muerto Alguien más le disparaba, pero no sé... Ah, desde prisión, este care más No, vale Qué chaco Te veo verde del miedo miserable Ya no sé qué ¿De dónde mandaron esta putería? En el... No, desde casa verde mandaron Sí, me... No, mandaron desde Faro Acá atrás, acá atrás, acá atrás, Kench, acá atrás, acá atrás Recuérdelo esa vez Antes de irme en breve para poder salir Puta, ¿qué pasó? Se me movió la mira, feísimo, ve ¿Vieron dónde estaban los amigos? Aquícito, aquícito, ¿en serio? Sí, sí Viejo, sentí el miedo por un instante, loco En este momento, Freezer sintió el verdadero terror ¿Cayó alguien por aquí? En el techo, quizá En el techo estoy yo y sigo vivo ¿Dónde están primero entonces? ¿Por qué hay un men aquí en mi lado? Oigan, ya se ubicó las placas, me voy a dejar botar placas, ya Están acá, están acá, están acá, en corto, en corto En corto En arriba fue Sí, de los ataques Sí, de los ataques Ataque del último aliado llegando El resurgimiento de la guerra Pero si no es Hay un montón de gente que se pasó, marica Cuidado Cuidado Qué hijo de puta Cuidado, cuidado 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 Ojalá no me ataquen mucho No, no se vayan, no se vayan, Ryder Vente para acá, de gana te estás yendo para allá Me están atacando de arriba ¿Desde arriba? Sí, de faro, digámoslo así Faro ya no pueden... Ah, sí, 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 sí Cuidado 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 Cuidado, ya está, ya está Un abatido, un abatido y uno viene bajando Úo No están lanzada Va ataque contra sus manos ¡Uff! 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 ¡La zona segura! ¡Yes! ¡Con mi viejo! Uno aquí, uno aquí en casa verde En casa verde, están dos viejos Muerto, muerto Equipo, equipo Falta uno, falta uno, falta uno Seguen el techo, seguen el techo, seguen el techo Crackers, crackers en el techo Aquí está, aquí está Me está esperando en el techo, no se va a presionar Ay, no, ay, ya la cagué, ya la cagué Voy por ti, voy por ti, voy por ti Aquí hay dos, aquí hay dos, cuidado, aquí hay dos ¿Dónde, dónde, dónde? Cierren, cierren ustedes, cierren ustedes Acá al final, al final, al final, al final del mapa Estamos entre los mejores cinco, bien, pero aún falta Te tengo Tú no puedes morir, viejo Falta uno Sí, sí Ya lo reviví Ah, aquí está arriba después, entonces Aquí estaba en las casas verdes Venga Está abajo en carro, abajo en carro No, cagué, se corre Bien Bien, me llevé la última baja Bien, bien Yo sí, yo sí, ya cuando bajé, dije Ya la cagué, no debí haberme separado Dale, que ven Ve, ganamos con un silbibus De calaca o silbibus Hostia Ya estaba cagando fuego cuando me disparaba Tuve que no me disparaba un error de vivir, ¿no? 4 Wings Otra vez una noche excelente ¡Uff! Yo creo que con eso ya podes estar tranquilos Ya no hagan más Un skin de bochitos y con 10 o la vida Y con el Atómico Que huevado Ganaron los bochitos Ganaron los bochitos A ver Ganaron los bochitos Ganaron los bochitos Ganaron los bochitos Ganaron los bochitos Es que le activo el micrófono a ver si alguien me desputeaba o algo malo Oye, en 4, 12 minutos fuera Fuera, la siguiente semana nos sale puro trypon Y lo trypon Pero ven notando la mejora de León Yo vi un man que estaba Estaba de un modo planta pescado Y lo veo y lo man Chuta, yo esos dos últimos A ese que te estaba disparando con el francotirador Que decías